Bienvenidos al directo, dejadme un segundo que voy a... Ya está, que estaba aquí haciendo los deberes. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy horario poco habitual porque de repente nos ha salido un partido de fútbol a las 7 de la tarde y nos ha desmontado el directo que teníamos previsto a las 7, por eso lo hemos adelantado a las 6. Gracias por incorporaros. Hoy es un día larguísimo para mí, es muy especial porque tengo ahora mismo este directo con Carlos del Barrio al cual ya le voy a sumar para que hablemos de rallies y luego esta noche tenemos draft de la NFL. Hoy tengo partida doble y en medio tengo carrusel con un Granada-Barça, así que vamos, mejor imposible. ¡Hombre! ¡Hombre! El hombre de las paredes de colores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te echaba de menos, hermano? Y yo a ti. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien. Casi entró tarde porque estaba regulando la iluminación de la casa para que esté a tu gusto, las paredes. ¿Qué es la altura que tienes? ¿Y la has regulado bien? No está mal, estás bien, te veo bien, tío. Más o menos, me he echado un poco en idea también, no me he dado tiempo a afeitarme porque claro, con estos cambios horarios que me haces, he ido de culo todo el día. No soy yo, que sepas que hoy un Granada-Barcelona ha marcado tu vida, un carrusel deportivo. Oye, hermano, ¿qué tal por Croacia? Tío, te he visto muy contento, ¿no? Te he visto... O sea, espera, vamos por partes. Hablo del rally en general, ¿vale? De organización, de cómo son los tramos, de todo. Te he visto muy satisfecho. Me da la sensación que te ha gustado el rally. Sí, yo creo que nos ha gustado a todos porque era un rally muy difícil. Bueno, ya lo sabíamos por los vídeos de la organización y eso, de todos los tramos. Era una mezcla de Varun, de lo que era el rally de la República Checa, de lo que eran los rallies del norte de España hace 20 o 30 años. Ese tipo de asfalto con muchos cambios de grip, con muchas zonas de parches, de cambios de agarre y muy técnico. Y luego la organización, muy bien. O sea, y eso que no tenían, no venían de hacer una prueba del europeo como Aseripres o algo eso, sino que eran... Bueno, venían de un conglomerado de rallies del nacional de allí o de trofeo de Europa, en todo caso, pero que no tenían en principio una gran experiencia, pero es que han hecho una prueba fantástica. O sea, bien de organización, bien de tramos. Los tramos estrechitos, aparte del suelo del asfalto que me decías cambiante, eran rápidos, no eran rápidos, muy virados. ¿Qué tipo de tramos tenían estos montados ahí? Había de todo. El más heavy metal posiblemente era el power stage, que además fue de los primeros que se entrenaron, pero ese era bastante difícil. Pero todos tenían su... ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? ¿Porque era muy rápido o era muy virado? No, era muy estrecho. Era bastante... Sí, era bastante tirado, o sea, bastante rápido, pero bastante estrecho. O sea, más como que, como tramos de Asturias, a lo mejor, para situarnos, ¿o qué? Los más mayores, como si os digo, Carmen Torre o Torre Pando de hace... del 97 o 95 o del 88. Yo en aquella época no había nacido. No, yo tampoco. Tú ya tenías igual 10 años más que yo. ¿Pero qué estás diciendo? Oye, mira, mira. Momento promo. Momento promo. ¿Puedo o no? Sí, sí, claro. Por favor, aquí puedes hacer lo que quieras, ya lo sabes. Esta es tu casa. Verás lo que me va a vender ahora. El 11 y 12 de junio se hace aquí, donde vivo yo, en la zona del Valle del Carrillo. Se hace el Rally Valle Espasiegos. Y tengo la camiseta de la organización que me la han dado hoy. Y a ver si notas una cosa. Mira, los patrocinadores, ¿tú? Enséñamelo. Enséñamelo. ¿Qué notas? Joder, es que no la veo muy bien. A ver, enséñame. Ponte gafas. No, no, no es un tema de gafas, Ganso. Acerca tú la camiseta, que está toda arrugada ahí. A ver, Blendio, Jamín... Tengo que notar por arriba o por abajo. De frente. No ves que lo lees bien. Voy a ser yo. Mira, están riéndose todos los que nos están siguiendo porque se están dejando como yo los ojos para ver. La camiseta, coño, acercará. Mira, ¿qué quieres enseñarme? ¿Los colores? No. ¿Ves las letras al revés o las ves al derechas? No, las vemos al revés, claro. No, las ves al derechas. Ah, no, las veo al derecho, es verdad. Es verdad, las veo al derecho, sí. Porque ayer me pidió la organización que si podíamos hacer esta promo y tal. Ya te digo, son amigos míos, son los que salgo a tomar el café o los vinos. Bien. Y les dije, pero ¿qué va a salir al revés? Porque la posición del teléfono es fundamental. Y dice, pues hacemos una en negativo. Y han hecho en negativo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, sí, mira. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta es la normal. Esto ya lo veis al revés. ¡Claro! ¿Ahora lo vemos al revés? ¡Claro! La hemos hecho en negativo, en serio. Por eso. ¡Joder! O sea, que me acaban de clavar todos esos sponsors de gratis aquí ahora, ¿no? A todos. Sí, porque sí. Pero te van a mandar unos sobados a cambio, ¿eh? Que los he... ¡Ah! ¡Eh! ¡Listo! Pero de los buenos o en negativo? No, no. A ti es negativísimo. Te les van a envenenar así. Con los sobados me conformo. Ahí estamos. Portugal. Portugal, tío. Preparando ahí. Bueno, entonces, me cuentas que Croacia muy bien de organización. Y luego, oye, tío, ¿me vas a contar lo de ayer para que lo entienda? ¿Qué le pasó ahí, tío? Vale que lo adelantó el coche por la derecha. ¿Viste la imagen o no? ¿Y pudiste hablar con ellos luego o algo o no? No, porque creo que era un tema un poco... A ver, les viene el regrupamiento antes del Power Stage y casi fue con los únicos que no hablé de los P1. Estábamos ahí sentados con Nubil, con Tana y eso. Pero yo, no porque tampoco... A ver, pendía en el aire una posible sanción, como de hecho luego le ocurrió y todo eso. Entonces, hombre, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil. En los rallies pasan muchas cosas y todo eso. Y por una parte queda un regusto amargo porque, no sé, tampoco... Creo que el que le adelantaba por la derecha tampoco venía muy bien, ¿no? Lo que he visto en uno de los ríos. Es que, claro, es que el otro le adelanta todo meter por la derecha, me imagino, para hacer la gracia, para verles o algo. Este no se da cuenta, se mete por dentro y viaje que te crío. Y luego, claro, sale zumbando porque entiendo que si no penalizaba, entiendo. Claro. A ver, pues lo que hubiéramos hecho cualquiera, dejar ahí a alguien del equipo, dar los datos y... Y ya te espabilarás, claro. Hombre, más que nada porque no ha habido heridos ni nada. No ha ocurrido nada tampoco. Claro. Pero bueno, son cosas... Los rallies, parte de los rallies son los tramos de enlace y pueden pasar muchas cosas. No, 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 total. ¿Qué tal estás viendo el Mundial en este arranque? ¿Cómo has visto a todos estos ahí? Sí, porque ahí tenemos dos cuantos gallos en este gallinero. Ha estado bien, una pena lo del accidente de Robampera. Sí. Porque, bueno... Tan pronto, además, ¿no, Carlos? Sí. Tan pronto y, hombre, una curva que tenía su aquel... Antes he visto la on-board, que me acaban de poner en World Record, de Hoyer, que casi se sale en la misma curva. Yo creo que se despista al ver la trazada de... De Robampera. Yo también lo he pensado. Porque es así también un poco extraño. Tampoco la curva tenía gran cosa. Para mí, el chaval ha entrado colado por lo que sea o porque ha entendido mal la nota o cualquier cosa. Y el otro igual se ha despistado con... Porque la curva tampoco era una curva especial. De esas curvas hay muchas en este rally. Y ese tramo tampoco es que fuera muy difícil. Empezaba facilito y tal. Y luego había un cambio de asfalto, incluso de anchura, que era justo antes de donde tuvieron accidente. Pero bueno, el Mundial está muy divertido. Y ahora todas las buenas noticias de que el año que viene van a seguir prácticamente todos los equipos y todo eso, pues mucho mejor todavía para la salud del campeonato. Y ese buen rollo se nota. Y luego, por cierto, el tema de Croacia, aparte... Luego como país me ha gustado mucho, aparte del rally en sí. Yo, Croacia, yo he estado. Yo he estado de vacaciones y la verdad es que me parece un gran país. Es impresionante la parte interior. No sé si a vosotros os pasó porque aún hay muchos lugares por los que pasa que aún hay restos de la guerra. Se nota. Paredes baleadas. No sé si yo ahora, hace unos años que no voy, pero no sé si tú has podido ver algo de eso o si se nota en algo aún la famosa guerra. A ver, la guerra ha estado todavía muy reciente, evidentemente. Sí, sí, sí. El país Croacia se hizo independiente no hace ni 30 años, o más o menos eso, justo al principio de la guerra de los Balcanes. Lo que pasa es que el rally prácticamente íbamos... Estábamos todo el rato pegados a Eslovenia, o sea, justo a la otra parte, al oeste. Pegados a Eslovenia, no. Lo duro de la guerra ahí, sobre todo fue en la zona de Bosnia-Herzegovina, que limita al este con... Y el rally estaba relativamente alejado de esa zona. Pero lo que es el pueblo croata, todas las... No sé, el ambiente de rally que tenían, la gente en los restaurantes, en los bares y tal, son muy occidentales y son muy agradables, sinceramente. Sí, no, no, yo lo disfruté muchísimo. Yo estuve más en la zona, por la zona, digamos, más cerca de Bosnia. Incluso llegué a cruzar Bosnia para luego irme a Dubrovnik y todo. Y la verdad es que a mí me parece un país espectacular. Por lo que me dices de los tramos y el tema de asfalto, los cambios de anchura, más anchos, más estrechos los tramos, pues, joder, me mola, porque no hay muchos rallies de este calado en el Mundial, ¿sabes? Pues, así como nosotros tenemos la suerte de tener aquí en nuestro país rallies de ese perfil, en el Mundial no hay, no hay tantos de este... ¿No? Había Córcega. 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 Córcega tenía un poco de juego, sí. Pero bueno. Pero nada más. Este tira a tener lo más difícil de Córcega. Córcega al final era muy... Tenía bastante heterogéneo. Tenía tramos de montaña, tenía tramos al lado del mar, tenía tramos que eran llanos, subidas impresionantes, bajadas, pero había un poco de todo. Y este era concentrando lo más difícil de Córcega, ya te digo, como Asturias hace 25 o 30 años. Y tenía tramos también como, me acuerdo a algunos de Córcega que nos volvíamos locos, ya en los enlaces, te volvías locos, de la cantidad de curva que tenían, de curva contra curva, curva contra curva, curva contra curva, curva contra curva, que era la leche. ¿Este también tiene cosas así o qué? Porque los enlaces eran bastante facilitos, porque ahí he visto el país muy moderno. Entonces, las autopistas eran súper modernas, parecía Alemania. Y en ese sentido, los enlaces eran, en general, bastante holgados. Tenías el único problema que... Bueno, problema no, porque ya que hicieran todos los rallies del mundial, están en la capital, centrados en la capital del país. Lo que pasa, imagínate que el rally de España fuera en Madrid, y que tuvieran los tramos alrededor y todo eso. Estábamos en el centro de Zagreb, prácticamente. La tercera etapa se hacía detrás de Zagreb. Bueno, el accidente de Oyer fue en Zagreb. En Zagreb, claro. En la capital. Cruzaba Zagreb, no sé qué. Tenías un tramo justo en el norte de Zagreb, que es un monte impresionante que tiene ahí, que sube hasta los mil metros, que el día que hicimos las notas entrenando, todavía tenía nieve. Porque ha hecho... En los entrenos se hizo bastante malo. Lo que pasa es que luego salió sol para la carrera. Pero bueno, era sol, pero hacía fresquito, 17, 18 grados. O sea que... ¿Tema de ruedas? ¿Con el asfalto así tan cambiante, tema de ruedas, importante o más o menos? Sí, no se llegaron a poner las de Maxiagua. Se probaron en los test y todo eso, pero no se llegaron a poner. Quizá alguno les llegó en el maletero, pero no se llegaron a poner. Vale. Y bueno, estaba nominada la rueda dura. Quizá por temperaturas y eso hubo un momento que parecía que era mejor poner la blanda, que en algún momento nosotros también las hemos llevado. Pero al final, pues bueno, se había hecho la elección por parte de la organización y todo eso de la rueda dura como la nominada y la alternativa a la blanda. Y fue lo acertado. Bueno. Eso ya en cuanto a Croacia, en cuanto a los de arriba y tal. Venga, vamos a lo tuyo. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal el chaval? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? Luego ya hablamos de Portugal, pero ahora vamos a ver en Croacia qué tal habéis sido, tío. Porque te veía contento el primer día. No sé si eso aguantó hasta el último día o no, ese buen ánimo. Aguantó hasta justo ahora que me he puesto a hablar contigo. No, no, que sí, que sí. No, no, claro. Te voy a mandar de vuelta a los pasiegos yo también. En negativo. A ver, petardo. ¿Qué tal? ¿El chaval bien? ¿Se ha adaptado muy bien? Muy bien. Porque es que nunca había hecho un rally de asfalto con un 4x4. Y encima le hemos elegido de los Rays del Mundial. Estaba claro que era el más difícil. Entonces, hemos ido en progresión. Habíamos hecho unos buenos tests el fin de semana previo y, sinceramente, no hemos hecho ni un rasguño al coche, ni un trompo, ni un fallo. Estaba muy claro que teníamos que hacer todos los kilómetros y eso es a lo que nos hemos dedicado. Ha sido como un rally de test para cuando venga un rally de asfalto más adelante, como el Cataluña, ahí ya poder salir a otro nivel y a otro tono. Porque, evidentemente, FAO está mucho más acostumbrado por lo que es Paraguay a la Tierra. Es su elemento... Natural. Bueno, exacto. Entonces, pero se tomó la decisión que en principio no se iba a hacer así, pero hace ya mesípico tal se tomó la decisión de hacer el Sierra Morena como un paso previo y luego Croacia para la asignatura del asfalto estudiarla lo antes posible. ¿Sabes? No... Esto lo hemos tomado como un estudio, no como un examen, pero aparte hemos sacado los sextos, hemos cogido de nuestra categoría, hemos cogido unos buenos puntos y nos ha dado moral. Mucho moral. Yo estoy muy contento, sinceramente. O sea... Y luego, en lo personal, pues es que he podido hacer las tres primeras carreras del Mundial. Voy a hacer la cuarta, voy a hacer la quinta. Entonces, para mí, que mi vida son los rallies. Entonces, si yo puedo hacer 12 rallies al año o 14, muchísimo mejor. No por un tema económico, pues por un tema... Yo toda mi vida la tengo basada en torno a los rallies. Lo he sacrificado todo para los rallies. Entonces, cuantos más tenga, mucho mejor. Ahora, por ejemplo, estoy feliz. Acabo de venir del Radio Croacia, pero ya tengo a todo aquí para preparar Portugal, que de hecho, esta mañana ya me está estudiando el reglamento y todo eso. Y es como funciono yo y lo que más me gusta. ¿Cuándo vas para Portugal? De ahora en dos semanas, porque tenemos unos test previos en un par de bases distintas, un par de terrenos distintos. Y luego, nada, un día medio de descanso y ya los entrenos y el radio, que es el veintitantos de mayo. O sea, que me voy de ahora en dos semanas. ¿Y por el camino hay plan de hacer alguna cosa más por España, como habéis hecho ya, o no? ¿Qué idea tenéis? Ahora ya no solo nos queda mundial. ¿Cómo viene la mano? O sea, nosotros vamos a hacer ahora, hemos hecho del mundial, FAO ha hecho, hemos hecho juntos Laponia, hemos hecho Croacia, se va a hacer Portugal, mañana 6 de inscritos, no es ningún secreto, aparte de que el equipo lo ha comunicado. Que sí, que sí, que sí. Y luego habrá que ver, aparte de los cambios que puede haber en el calendario, si se va a Estonia, si se va a Grecia, hay que elegir un poco, porque tú en el World Rally Car 3 te sumas los cinco mejores resultados de los seis que nomines. Entonces, claro, si empiezas a nominar los seis primeros, luego los demás puedes ir a lo que quieras, puedes ir a Japón, pero ya no podrías puntuar para el World Rally Car 3. ¿Cuándo tienes que nominar? ¿Con cuánto antelación tienes que nominar? Cuando haces la inscripción. En el World Rally Car 3, es más sencillo que el World Rally Car 2. A veces la gente se lía, que no está muy metido en ello, World Rally Car 2 y World Rally Car 3 es como Moto 2 y Moto 3, solo que se hace con Moto 2. O sea, es decir, el coche es el mismo, es un Rally 2, es un R5, vamos a decir, y lo que parque el Campeonato, vamos a decir, que es más más sencillo de seguir en World Rally Car 3, es una carrera menos a nominar, tiene una serie de normativas. Bueno, en World Rally Car 2 puedes tener obriers, aquí no los puedes tener en los Reyes de asfalto. En World Rally Car 2 tienen... Básicamente, Carlos, corrígeme si me equivoco, es un poco más económico, realmente estás corriendo lo mismo, reduces costos, reduces gastos y eso te hace estar en la 2 o en la 3. ¿Tienes alguna ventajita en la 2? No muchas, pero en la 3, vamos. Bueno, Pepe ahora va a la 3 también, o sea... Sí, 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 sí. No, va a estar chulo. El Rally de Portugal va a estar bonito, va a ser un rally... Y aparte, es casi igual que el 2019 que fue la última que se pudo correr y es que prácticamente es lo mismo que el 2019. Yo creo que es un rally que ya como pasó en 2019 se recuperó la zona de Arganil y es... Para mí es un un encanto bajar allí porque acuérdate cuando la primera vez que corrí con Chius hace 27 años que ganamos el Grupo N y todo eso se hacían esos tramos de Arganil. Claro, la zona de Arganil famosa que de hecho en Arganil se hacían también tramos de asfalto. Era un rally mixto. Te voy a decir ahora una cosa que es muy fea. Has dicho 27 años, tío. Hace 27. Yo estaba ahí, claro. Qué faro. Bueno, ya tenía un parvo que hacía mucho. Son muy mayores troncos. Qué bueno, tío, qué bueno. No, no. Y bueno, a ver qué tal. Y el objetivo que es ganar todo. Ser campeón de War Rally 3 es el objetivo vuestro o es un año de integración, es un año de llegar. Claro, no, no, este año no. Pero este año evidentemente mostraremos un... En Laponia estuvimos andando muy rápido y aquí evidentemente teníamos otro tono por las circunstancias porque era un rally de aprendizaje y en la tierra yo pienso que estaremos a un tono más alto. ¿Eso qué puede significar? ¿Luchar por estar terceros, por segundos, por primeros, por quintos? No lo sé porque dependerá de la competencia. Además en War Rally Car 3 podría darse el caso. Imagínate que estuviéramos luchando por el Campeonato. No es el caso, ni va a serlo. Pero puede haber dos pilotos que luchen por el Campeonato y que casi no se vean en las carreras porque si hay 12 carreras y cada uno está en seis distintas es un poco una desventaja. Y luego como los pilotos se pueden inscribir por ejemplo en el Cataluña se puede inscribir en War Rally Car 3 pues gente de aquí que no se hace en el Mundial pero se inscribe en War Rally Car 3 hay muchos rivales desconocidos. Entonces en Portugal no sé cuál va a ser y mañana veremos la lista de inscritos pero puede haber un nivel muy alto muy muy alto no lo sé. Es que eso te pasa también como en el europeo tío que los locales como digo yo te montan unos líos ahí de mucho cuidado porque la gente que corre entre comillas en casa y nos pasa a nosotros mismos que corremos los nuestros en casa ¿no? Pero eso es tela 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 Oye ¿me dejas hablar del Sierra Morena todo esto? Sí claro por favor tú puedes hablar de lo que quieras si quieres yo me voy preparando la merienda y luego vuelvo lo que tú quieras yo te acompaño pero si estás más tranquilo solo me lo dices tú meriendas ¿tú meriendas Sí Sí hay días que no yo ya tengo una edad para merendar No, sí ya mírala el Sierra Morena Dime a ver Sierra Morena No más que por el Sierra Morena que también por el Campeonato de España o sea me ha gustado porque claro he tenido el privilegio de correr y era el supercampeonato ¿sabes qué? Sí porque me acuerdo un directo que hicimos tú y yo que te dije yo que debería haber solo un campeonato que no sé qué que tal pues mira por donde meses después se ha ido al Sierra Morena que está así montado tiene el supercampeonato que podría llamarse el solo campeonato porque no hay otro y luego tiene la Copa de España y la Copa de Tierra Copa de Asfalto y Copa de Tierra y está muy chulo me ha gustado mucho de verdad muy bien montado Me alegra que digas esto porque de vez en cuando a mí sabes que de vez en cuando me me dan por ahí porque yo claro ¿qué tal? Y digo tío yo no hago nada yo pregunto a mis entrevistados y lo que cuentan mis entrevistados bienvenido sea pero me alegro que te haya gustado porque a mí también me gusta sí yo creo que la palabra es que a todos nos gusta si la única duda que ha habido con todo este del supercampeonato la única duda la única discusión la única movida es si era el momento o no era el momento pero a mí desde la federación me dijeron o lo hacemos ahora o no se hace nunca pues para adelante o sea si esto es así es así no hay más seguro que alguien que sea seguro que alguien que sea todo el campeonato de España o supercampeonato y haga asfalto de tierra podrá a lo mejor opinar más que yo yo solo he visto esa carrera pero lo que he visto me ha gustado hasta ahora hasta ahora vamos fenomenal o sea que para adelante y había público estaba controlado no sé si eran es que no no quiere hacer una barba en Portugal permiten público no lo he mirado tío es que creo que me parece que no lo que he leído del reglamento si quieres que te diga la verdad la guía 2 no la he abierto todavía el reglamento no creo que no creo que no dejaban no digo que no lo he visto espérate yo creo que no en Croacia había gente ¿no? porque por ahí leía que la gente tenía que decir que estaba haciendo picnic si le preguntaban pues hubo picnic masivos ¿en serio? super picnic hubo super picnic había mucha gente en los tramos joder ¿y en las asistencias? no la asistencia no 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 ahí era todo lo más el protocolo como todo lo de siempre nosotros antes de viajar una PCR aquí en España bueno ya ah ya quitaron la movida ¿te acuerdas la movida de los antígenos que te conté que había que hacerte cuatro horas antes del vuelo podía ir en las seis de la mañana que va a Amsterdam pero eso lo quitaron los de Amsterdam solo con la PCR de la vida pues sí hombre a ver si ahora se normaliza ya con la vacuna cruzo los dedos un poco todo y y y bueno tenemos una vida un poquito más fácil no digo totalmente fácil pero al menos un poquito más fácil tú y yo no la vamos a tener nunca ya pero porque somos un desastre y nos lo montamos como nos lo montamos pero bueno oye ¿tienes favoritos para Portugal o no? en los gordos en los capos Dani y Gorja pueden ganar perfectamente pueden porque además ese rally acuérdate que hace dos años nos pusimos líderes nada más salir empieza por los mismos tramos prácticamente ojo su posición de salida va a ser buena y y Dani ahí va como un tiro tuvimos un problema en el tercer tramo pero yo creo que ese era un rally que que Dani iba a ganar hace dos años o sea tenía un ritmo bastante por encima del resto o sea están de favoritos ellos junto con los gallos de siempre evidentemente entonces oye el lunes tengo a Pepe aquí conmigo que me cuenta tío estando tú ahí donde estás es una buena idea es un buen plan la decisión tomada por él porque has visto que ha habido de todo hay gente que dice joder que bien hay gente que dice no coño que tendría que hacer otras cosas es un buen plan dar ese ese paso o no tú que estás corriendo ahí yo creo que es un paso hacia adelante porque yo también si estaba corriendo Camarato España y ahora va a correr Camarato mundo siempre va a ser un paso adelante no evidentemente si le vas a tener el lunes le podrás preguntar y te explicará mejor yo no he hablado con él pero así visto en frío me parece un paso adelante no le veo ningún pero a la decisión de verdad yo creo que sí me alegra me alegra me alegra que me lo digas sí sí se lo preguntaré sin ninguna duda pero me alegra que me lo digas porque yo también he pensado lo mismo pero he visto digamos informaciones encontradas gente opinando hacia un lado o hacia otro y a mí también me parece que está al fin y al cabo está en el mundial tío vale no es que está en mototriz ya pero en el mundial entonces pero si no o sea pero que era la alternativa quiero decir volver a correr en España no joder ya ha ganado ya ha ganado todo lo que tenía que ganar aquí no yo creo que es una decisión si me dice no es que se baja dos categorías de coches o lo que sea pero va a seguir en un coche de la misma categoría solo que está corriendo el mundial de raris que seguro que alguna carrerita eran en España o algo digo yo que no lo sé que no voy a hablar con ellos a ver que me dice el lunes a ver que me cuenta el equipo es chulo porque es el Ray Seven que son de aquí de Cantabria que son con los que corrimos nosotros el Sierra Morena o sea que el equipo es súper bueno súper profesional entonces él va a ir con Diego Vallejo como sabes o sea que es un buen par de piloto copioto y equipo y coche el coche es una Skoda que va genial o sea que y con la experiencia que él tiene y eso yo creo que pueden brillar muchísimo hay por ahí hay por ahí un gallo especial en Moto3 digo en Moto3 y al final ya me han metido el Moto3 en la cabeza hay alguno de los buenos en vuestra categoría tienes ahí un par de tíos que dices estos dos son los que van a estar peleando para ganar hombre va muy rápido Cayetano el polaco que va también con Skoda va muy rápido nuestro nuevo compañero Linkho son gente que va rápido son buenas referencias pero y el coche como es el mismo que el World Rally Car 2 también miramos los tiempos que hace Mikkelsen por ejemplo aunque no sea la misma categoría pero el coche es el mismo ¿y qué tal? nosotros siempre tenemos la referencia de Mikkelsen si estamos a uno por kilómetro a dos por kilómetro a uno y medio por kilómetro a dos y pico el ingeniero siempre nos manda cuando acabamos cada tramo siempre referido al mejor normalmente suele ser Mikkelsen por ejemplo hizo un tiempazo aquí en el último tramo en el Power Stage Mikkelsen se quedó a uno por kilómetro a los World Rally Car eso es de flipar no no el tío Mikkelsen no se le habrá olvidado conducir hay días que se le apaga la bombilla pero en general el chaval va rápido joder por eso te digo y bueno estábamos veritar o sea que con esos coches que son los mismos que los nuestros los R5 la categoría R5 que esta llama Rally 2 es que es un lío porque eso el Camionato World Rally Car 2 Camionato World Rally Car 3 el coche es el mismo que la FIA lo llama Rally 2 pero que es el R5 de toda la vida hay alguno algún neofito si decimos R5 se piensa a ser el Renault 5 pero que no eso decía mi abuela que es hacerse el interesante cuando no vas ahí vas y diría es que el aparato al final es el aparato de siempre pero no te haces el interesante es lo que hay muy bien oye ya para ir terminando estás entrenando estos días porque te veo aquí levantando la tacita de que te estás tomando un tececito un café que te estás tomando hijo porque luego diré que yo meriendo pero tú que te estás tomando es agua pero es agua vale tengo aquí la botella pero es que claro como tengo el seto que clase que pones tú que yo a ti te veo a veces con un termo y tal digo pues tengo que coger yo siempre o mi vasito de Miami que también tengo mi vasito de Miami que es el que utilizo bueno esto es de Disney también esto es medio Miami no no esto es medio medio podría ser Orlando si tú me apuras para ir a los parques este es el parque de la Warner ese es de la Warner vale vale pues muy bien tío y estos días ¿estás entrenando o no? ¿estás corriendo y estás haciendo cosas o no? mucho antes a mí ya he tenido suerte porque casi casi que hasta me ha venido bien tu cambio de hora porque si no hubiera ido un poco más tarde y se ha puesto a llover ahora sobre las 4 de la tarde total que al final he ido a 1 y media o 2 de la tarde y hoy he hecho por ejemplo 13 kilómetros en 1 hora y 12 minutos joder sí y voy en progresión cuando vengo a un rally el lunes hice el viaje para acá el martes corrí solo 45 minutos ayer corrí 65 ¿45 hagas lo que hagas? a los 45 te paras o vas por kilómetros no no llevo ni pulsómetros solo llevo un reloj de esos de toda la vida vamos un Casio de estos y no tuve pulsómetros tengo ahí un junto que ni le cargo también pero yo en el momento que identifique lo que son mis 80 pulsaciones mis 100 mis 120 no me gusta llevar pulsómetros ni descargarme programas ni nada porque me agobio ¿sabes? voy por sensaciones si de repente me encuentro a un atleta que en este rally muy bueno lleva otro ritmo siempre me pego a él e intento pues hacer un esfuerzo y normalmente si voy solo corro yo que sé 5-10 5-15 5-20 kilómetros aquí hay bastantes puestas y todo eso y si veo a alguien que tal pues me tiro ahí corro a 4-15 a 4-10 o a menos de 4 ¿sabes? qué animal qué animal entonces haces 45-60 y a partir de ahí ¿qué? 62 hoy he hecho esos 72 o sea una hora 12 y mañana en principio podríamos tirar hasta una hora y media una hora y media una hora una hora 35 lo máximo ya hice el tope o sea ahí paramos de ahí no seguimos a dos horas dos horas no hasta ahí a ver yo sabes que corro medios maratones ya claro que mi percepción del tiempo y de todo eso es distinta yo voy a otro no es por nada pero soy un poco viejo pero yo puedo estar corriendo mucho rato ¿sabes? yo tengo 3 horas 11 en maratón ¿eh? ya 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 no no tienes eso y una pedrada junto las dos cosas eso va en el pack eso ya es de serie tengo hora 24 en medio maratón y en 10 kilómetros ruta tengo 38-14 ¿qué te parece? en 5000 tengo en pista ya tengo 18-39 y en 3000 pistas que es lo menos que he hecho 9 no quiero ser una burrada pues por lo que me estás diciendo hay tramos que yo los haría corriendo en vez de en coche pero tú eres runner también ¿a qué sí? ya bueno pero no a este nivel de animal de bellota que tú llevas en el cuerpo que es que ahí en tu tierra corréis mucho para arriba y para abajo y eso al final se nota o sea yo compito yo estoy federado por la tengo licencia nacional de atletismo y estoy en el Vazco lo que pasa es que este año se han suspendido bueno no ha habido carreras casi no por ejemplo el Caminato de España de Cross de Veteranos que se hizo en Almodóvar del Río en febrero no pude ir porque me iba me iba a Paraguay entonces oye por cierto cuando tienes otra raleza en Paraguay o ahora está tranquilo eso ahí y todo lo que tienes lo tienes aquí pues precisamente el primero del nacional ahora en Paraguay hay el campeonato de Super Primes que serían como un campeonato de rally streams que se hacen en circuitos y eso que a esos no voy yo ahí tenemos un copiloto que es Figuaguilera su copilota habitual porque son son circuitos un circuito de 6 kilómetros se dan dan 4 pasadas o 5 pasadas y ahí no vamos los copilotos europeos tampoco va Peñate para ir con domingo y tal nosotros vamos a los rallies pues el primero ahora con la pandemia lo han ido retrasando y ahora he visto esta mañana que está para el 11-12 de junio que precisamente mira cuando el rally este de la camiseta del Valle Espasiegos pues en principio sería eso que es una semana después de Cerdeña ese sería el primero que es un rally que se suspendió o sea es que fui a Paraguay y se suspendió llegué un lunes a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde se suspendió y ahora pavón de vuelta pero bueno muy bien pues lo vamos a ir dejando aquí ya sabéis con el patrocinio de Valle Espasiegos que es el patrocinio que hoy ha traído y te voy a decir una cosa si me mandan los sobaos va a ser la primera vez que cobre por una entrevista en Instagram o sea porque al final lo considero cohecho se considera los sobaos se te mandan fijo además no eres un tío a ver eres un tío muy querido por estas zonas porque yo también soy feliz ahí y he estado más sabes que estuve estrenando algo y ya de verdad que os dejo en paz ¿has estado en las cuevas del soplado? es una pena decir que no pero yo no engaño a nadie no he estado pues tío he estado en Altamira en la Real de Altamira en Altamira o sea no en la reproducción en la Real de Nino pues mira en esas cuevas tienen un circuito nuevo que creo que eran igual te miento pero era largo 10-11 kilómetros que era toda una zona nueva que han abierto que tienes que ir acompañado que va en grupos pequeños que la estrenamos nosotros me fui con Raúl Ruiz con ¿sabes? el de fútbol con José Luis Anculo con la tropa de ser aventureros hicimos además un programa desde dentro de la cueva y fue espectacular sí sí y me vine y me vine con sobaos que daba miedo que el avión yo creo que iba de lado de todo lo que me traje y nada me echaron la bronca en casa porque nos los comemos y son gordas tú cuando te los voy a mandar yo desde aquí pero los dos son los pasos no tan padre no vale 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 me parece bien apuntátelo querido pendiente de ti de Portugal hablamos si quieres me cuentas un poco qué tal el rally a ver qué tal a ver si también llamaré a Dani y a Borja para ver qué sensaciones tienen a ver qué me cuenta Pepe el lunes también porque al fin y al cabo el lunes a ver por dónde viene Pepe y a disfrutar tío y que se te echa de menos que eso de tenerte en un plato de tele molaba mucho joder joder como lo hemos pasado eso hay que volver a hacerlo ojalá que nos quiten lo bailado como decían los mayores ah hablando de medios de comunicación vuelve la revista autoedu en formato ¿qué me dices? ¿en papel? ¿o en digital? vuelve la revista vuelve la revista autoedu sale a finales de mayo y yo voy a escribir en ella ¿qué me dices? ¿y quién va a mandar ahí? ¿quién se ha puesto al frente de la operación? ¿lo sabes o no? no sé si me deja decirlo o no pero dilo joder no sé si me deja decirlo Juan Mapellón ah bueno pues coño pues un abrazo enorme tío y gracias por el esfuerzo tío qué bien qué bueno vuelve me alegro mucho ahí estamos cuídanos sé bueno no rompas nada cuídamelos sé más bueno tú vale lo haré pues gracias a todos por estar un ratito con nosotros por acompañarnos el lunes estamos de vuelta no sé a qué hora tengo lo del lunes no sé si es a las 7 por ahí lo anunciaré creo que es a las 7 y media si no recuerdo mal así estaremos con Pepe que un abrazo enorme que seguimos amando los rallies seguimos disfrutando de estas tardes de charlas de amiguetes sed felices no rompáis nada por favor feliz fin de semana chao no rompáis nada no rompáis nada Gracias.